son urgentes. Atención. Último momento. Podemos confirmarte que la cuarentena sigue. ¿Y por cuánto tiempo, Reinaldo Cetecase? En principio, dos semanas más es lo que se maneja al día de hoy. Después de que, claro, el 10 de mayo, después que el presidente escuchó hoy otra vez al Comité de Asesores Médicos, epidemiólogos, que te digo que le sugieren más tiempo todavía. Pero en principio, lo que se ha resuelto a nivel político es anunciar dos semanas más y otra vez revisar y ver cómo sigue la cosa. Y después lo vamos a explicar con más extensión, con un concepto, veníamos con la cuarentena administrada. Ahí lo tenés, ahí tenés. Arriba tuyo está, cuarentena administrada. Ahora el nuevo nombre es... Focalizada. ¿Y qué significaría exactamente, Rey? Porque vas a tener, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, que es una de las zonas... A ver, el AMBA, ya lo dijimos, Ciudad de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires casi no va a tener cambios. No va a haber casi cambios el lunes con esta extensión de cuarentena. Pero vas a tener, por ejemplo, algún pueblo de la Provincia de Buenos Aires donde va a volver el comercio de cercanía, la peluquería, el podólogo, el mueblero, el cinguero para la obra que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún caso, ningún contagio. Todos con protocolos. Todos con protocolos. Que tienen que ser aceptados por, en este caso, el gobernador. Exacto. El gobernador es el que va a resolver esa cuestión. Perotti, por ejemplo, en Santa Fe, de pronto sabe que no puede abrir Rosario, casi nada, o no puede abrir Santa Fe, casi nada. Pero de pronto decide que reconquista, sí, porque no tiene casos, y entonces le habilita a esa ciudad algún tipo de actividad. Bueno, es muy interesante porque ya en Capital y en el AMBA algunas actividades comenzaron a funcionar. Claro, pero a ver, pero son muy breves conturnos. Si vos me dijeras hoy, de acá al lunes, ¿algo va a cambiar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Algo más? No, no. Ese es el tema, porque la ciudad prepara, nos consta, nuevas solicitudes a partir del 3. O sea, no desde el lunes. Está preparando nuevas solicitudes para pedirle al gobierno a partir del 3. Pero si vos me decís hoy, como dice Cris, algunas cosas como turnos de médicos. Bueno, hay médicos, que es una población importante, porque son todos los médicos, más especialidades. Había alguna posibilidad con el tema de los consultorios, de algún tipo de orden con turnos en los consultorios. Y lo otro que se estaba discutiendo fuerte era el tema de los niños. Si había alguna autorización para que los chicos pudieran salir con los padres. Consultamos ayer al Ministro Tota precisamente por el gran debate que hay en Europa, específicamente en España. El impacto emocional en la socialización de los chicos. Están viendo si hay alguna variante en ese aspecto. Pero te digo, hay tanta preocupación, lo habíamos dicho mucho nosotros acá, con el tema del transporte y del foco. Es el vector más crítico. Exacto, por eso las grandes ciudades son las que no van a tener cambios. Porque si Provincia de Buenos Aires, yo te puedo asegurar que La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, no van a tener cambios. Lo que puede haber es cambios importantes en algunos pueblos, y hay muchos, hay zonas blancas grandes en la Provincia de Buenos Aires, hay 58 municipios que piden ya muchas actividades. Las va a tener que resolver Kicillof en esto que se llama ahora cuarentena focalizada. Bueno, enseguida vamos a tener... Ya seguimos, ya seguimos.